Bueno, estos hechos, nosotros tuvimos conocimiento aproximadamente a las dos y media de la mañana de hoy del cuerpo de esta menor de 16 años de edad, Viviana Esmeralda, de 16 años de edad, fue ubicada en su vivienda en la calle Roberto Mejía, en el número 129, entre Callejón Sin Nombre y Callejón Ignacio Sánchez, en la colonia Unión de Ladrilleros. En ese lugar se encontró a esta persona, presenta lesiones en la cabeza provocadas con un bloc de concreto. Dentro de las investigaciones que llevan a cabo los elementos, se estableció la identidad del presunto agresor que con el apoyo de la Policía Municipal se logró la detención en la casa de sus padres, en la colonia Solidaridad. Es también menor de edad, Diego Armando, de 17 años de edad. Este menor ya fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, especializado en justicia para adolescentes. ¿Qué pasó? Aparentemente, en sus primeras declaraciones, él está señalando que aproximadamente a las 9 de la noche tuvieron una discusión por problemas de pareja, aparentemente por problemas de pañales y de leche. Estas personas vivían en Unión Libre, tienen un hijo de un año y siete meses. Fue la discusión, dentro de la discusión que tuvieron, pues esta persona golpeó a su pareja en el bloc, en el coraje que tenía, y después de ahí él dejó a la mujer ahí en su casa y se fue al domicilio de su papá. ¿Sí, igual a las criaturas? Sí, sí, fue entregado a los papás de la muchacha. ¿Es un solo golpe el que le dio? Este, ahorita lo que presenta es un solo golpe en la cabeza. Todavía no tenemos el resultado del toxicológico.